Bueno, buenos días a tu persona, esto lo primero agradece a la presencia de todos ustedes. Se podría decir, siempre poniéndose en dos ámbitos, si hubiéramos perdido los partidos de repente era bueno, se ganó, pero no, eso sería una excusa, se ha trabajado bien, y probablemente yo pensaba, como lo manifestaron, que el técnico llegaba la semana después de Cristal, a mí un poco que me ha sorprendido también estar para este partido, porque probablemente la comunicación no ha sido la apropiada, pero no, el equipo llega sin ningún tipo de excusa, la par ha sido bien aprovechada para trabajar, los jugadores están con muy buen ánimo, no hay ningún jugador lesionado, entonces ya corresponde el día sábado hacerlo mejor para que Medgar siga por esta racha. Profe, ¿qué tal? Hola, buenos días. Dos preguntas, la primera, ahora sí hay la posibilidad de que pueda asumir el cargo hasta que termine nuestra nueva apertura, ¿qué le ha comentado la administración, tomando en cuenta de que al parecer se ha complicado un poco la llegada del nuevo entrenador? Y la segunda, Profe, de repente ya no es el momento, pero sería bueno saber, porque siempre es bueno estar interesados en cómo está el jugador. Antes del partido con Cristal, no terminan viajando a Lima, Alejandro Ramos y Pablo Lavandeira, y uno de repente supone que podían haber estado lesionados, tomando en cuenta lo que ha pasado con Pablo Reina, por ejemplo, ¿cuál fue el motivo de esas decisiones en su momento? Por favor, gracias. No, gracias a ti. Esto es un poco, digamos, lo que corresponde primero a la segunda, y si me olvido, no sé si se acuerda la primera. Lo que pasa cuando no hay un poco de comunicación, indudablemente a mí siempre me ha agradado conversar, más o menos para que ustedes vean lo que uno hace en los trabajos, y también no tener las dudas de especulaciones como tú me la dices, ¿no? Si hubiera habido esa posibilidad de conversar antes, cuando los invité un domingo, desgraciadamente el tema fue de la UNSA, después hubiera querido que vayamos para conversar, pero no se ha podido, el tema de Ramos fue una contractura que se le presentó el último día, él estaba en lista, y de Pablo Lavandeira es un tema familiar, un poco familiar, un poco delicado, salud. Lo conversé, y yo le dije, bueno, partió, o sea, él puede tener miles en toda su carrera deportiva, y lo otro sigue, uno tiene que estar pendiente de su familia, y esas fueron las dos decisiones, o las decisiones por las que no viajaron a Lima. Creo que no hubiera sido la pregunta si, digamos, como te repito, a mí me gusta que sea un club abierto, pero respeto las decisiones también del club, yo soy simplemente un empleado. A tu otra pregunta, sí, sí, todavía me acuerdo, la verdad, yo tengo que agradecer muchísimo a Jader, muchísimo, la verdad, por la confianza que él me ha brindado para estar en esta posición, porque si no hay confianza, no estaría acá, estaría otra persona. A los jugadores, es una respuesta, la verdad, muy buena de ellos, perdiendo, ganando, es parte de esto, pero la actitud y lo que demostraron ha sido muy buena, y lo hemos estado agradecidos porque lo han hecho pasar unos días muy bonitos, esperamos que el día sábado también sea muy bonito para todos. A ustedes, porque siempre no, es lo que a mí me gusta, digamos, poder conversar, de repente un día dijimos sin micrófono, y poder intercambiar ideas, y cada uno tiene un punto de vista. Yo siempre digo, el fútbol, cada uno lo ve con sus ojos, uno no tiene que ver por los ojos de nadie el fútbol, cada uno tiene su óptica, y eso hay que respetar, donde se da una crítica que uno la puede entender y discernir esa crítica. Yo dentro de lo que estoy acá en el club, no es una excusa ni mucho menos, pero yo pienso que si hubiera otro comando técnico habría otro respaldo al comando técnico. Eso lo siento así. Hoy día me siento un poco incómodo, no quiero que esto sea una cosa de decir, no, 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 yo el sábado me voy a salir a ganar y seguro que me va a hacer un muy buen partido. Y uno siente esas cosas simplemente, ¿no? A veces porque uno está de pasada de esto, pero... Sí, y hasta el día que me diga Jader, yo voy a cumplir con lo que corresponde, la verdad. Hasta el día que me diga yo voy a cumplir con lo que corresponde, y también yo tengo claro lo que dije en la primera conferencia, que yo tengo, me han tenido con un proyecto de menores, más aún el día domingo, estamos viajando a Mosquevo, un partido, y estoy viajando yo porque es lo que me corresponde, ¿no? La reserva, no, no, acá es algo, algo, digamos, pasajero. Espero que me han comentado por ahí que en verdad no se tome mucho tiempo en buscar al entrenador, porque antes era de inmediato, ahora es, hay que esperar, de repente nos guiamos por resultados. Los resultados son parte de este hermoso juego, simplemente es eso. Pero esto que no valga para decir, no, 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 les aseguro que el día sábado Melo va a ser un muy buen partido, los jugadores que les toque participar, lo van a hacer, y ojalá que ese esfuerzo de ellos sea reflejado en un triunfo para todo el equipo, y también agradecer individualmente a los hinchas que han apoyado muchísimo acá, el partido como ADTI, las personas que fueron a Lima, apoyamos con Cristal. Buenas noches. Profesor, buenos días, David Rodríguez, Centro Asus Deportes Radio. Profesor, señala que lo ha incomodado un poco, y previo a ello, en la primera consulta, mencionó que la comunicación no fue la ideal. En ese sentido quería consultarles, poder profundizar en ello, ¿cómo fue que le comunican que finalmente va a dirigir el partido ante el cienciano, y qué ha sido lo que le ha incomodado respecto de la decisión de la administración, en esta situación que le permite de alguna forma dirigir este encuentro ante el cienciano, y adicional a ello, si hay alguna baja para el partido del día sábado. Gracias. Bueno, comienzo por la segunda, ninguna baja, todos están estos actos para salir de lista, ya indudablemente hoy día hemos dado la lista de los 20 jugadores que salen para el partido del día sábado, ya que se concentra mañana, entonces van a ir con su cosa, y están los 20 jugadores, donde se incluye a Ramos y a la bandera. Y dejan de estar en la lista, el chico Aguinaldo que conversé con él, y el chico Diego Rodríguez, que tuvieron una muy buena experiencia en Lima, y están trabajando la verdad bastante, bastante, bastante bien. Lo otro, hondar, yo creo que les manifesté, pero ya hondar en ese detalle, no creo que valga, Daniel, esto, lo que sí, lo conversamos, y ustedes son testigos, que era hasta el partido de conquistar, pasaron algunos días, de repente también tenían un técnico belgari, y no se concretó, te lo digo así, porque nosotros nos enteramos por las páginas del club, muchas cosas, no nos informan, tampoco tienen el derecho de informarnos, pero como traté, es un poco el tema de apoyo, porque indudablemente yo he sentido, y siento por ello, he conversado mucho con todos los comandos técnicos que han pasado, a veces, hay ciertas cosas que uno ve, que con nosotros no se realiza, simplemente es eso, gracias a Dios y al esfuerzo de los jugadores, a los hinchas se ganaron dos partidos, y esto puede cambiar, pero no, siempre cuando, y lo manifesté el día de la conferencia en Characato, cuando una empresa es seria, como lo es belgari, estoy seguro que lo es, las decisiones que se toman, se tienen que tomar, y no fue que inmediatamente le dijeron para el partido con Ciciano, pasó la semana que jugó Perú, y ahí recién al inicio de semana me confirmaron para estar presente en este partido. Profe, acá, Carlos, acá de Contratos 2. Profe, también hablaba sobre una palabra que me dio el respaldo, ¿no?, que si hubiera estado en tu comandos técnico acá, se hubiera dado otro tipo de respaldo, si es que no lo han interpretado mal, bueno, ¿a qué se puede referir en ese sentido? ¿Y qué le parecen las declaraciones del administrador Ricardo Estocchi, con medio de equipeño, ya la vi, sobre que, si es que todavía no se ha podido encontrar un comandos técnico la siguiente semana, usted también va a dirigir el partido donde vuelve contra los chavos. Claro, eso de repente es simplemente un tema de comunicación, bueno, buenos días, Carlos, esto es de comunicación porque si yo me entero de esa posibilidad de llegar a dirigir contra chancas es por intermedio de la prensa, ¿no?, del administrador. Y más o menos si tú eres una persona que haces o tratas de hacer bien las cosas y hay cosas que quedan en el vacío y sin realmente un respaldo totalmente debe de sentir. Igual no es solamente en Melgar, puede ser en cualquier ambiente, en cualquier empresa. Yo soy empleado del club hasta fines de 2025, si el club, por mi parte yo soy muy respetuoso en los contratos, si el club, no sé, igual yo no soy una persona de... si el club piensa que no estoy haciendo las cosas bien en temas menores y decide cortarlas, para mí no es muy conveniente, ¿no? Pero sí, como les dije, yo espero terminar un proceso, un aprendizaje para tomar de repente una decisión donde me permita dirigir primera división si de repente sale un proyecto muy interesante con temas menores donde lucha, que esté posible, donde hay un tiempo prudente, donde pueden salir jugadores o salir jugadores y lo que yo les comenté muchas veces a ustedes es que de repente es un proceso que van seis años, ¿no? Hoy es mi sexto año, de repente en la conferencia dijeron que eran siete, pero van seis, y yo les dije en el 2019. De acá a dos años, un decir, Melgar tiene cinco o seis jugadores cuando hay titulares, bueno, nadie te asegura si hay titulares, pero compitiendo en el primer equipo, eso al final es lo que yo dije cuando llegué a cada equipo, lo que yo quiero es que Melgar tenga jugadores en el equipo, y si hay un talento en mí, no es muy igual, también tiene que, votando tiene que jugar en Melgar, ¿no? Pero yo quiero, si se da la posibilidad de llenar a Melgar de jugadores del equipo para que definan esos hermosos colores que tiene Melgar. Y profe, la segunda cortita sobre el juego. Bueno, usted ha hecho varios cambios puntuales en cada alineación, ¿no? Ante ADT, por ejemplo, jugó Ramos, la delantera estuvo Blando, Ante Cristal lo puso Matías, en el medio pudo estuvo Chimbó, y por la izquierda estuvo Jefferson, se podría hacer un tapadito por la banda izquierda, y ahora antes iniciaron nosotros un partido duro, es un clásico del sur, si bien Melgar lleva una diferencia amplia en cuanto a las victorias, le ha tocado tres partidos complejos, ¿cómo encararse? ¿se guardará otro tapadito para el sábado, profe? No, no es que sean tapaditos, sino es cuando los jugadores compiten y entrenan por jugar, a mí me da muchísima pena no poner más jugadores, porque la verdad están entrenando, y si se da la posibilidad, como se dice, de seguir algún partido más, ahí se de repente algunos chicos que están haciendo las cosas bien, porque es meritorio, pero el que hace las cosas bien tiene que jugar. En el caso de Jefferson, sabíamos que es un chico que tiene muy buenas condiciones, hubo algunos inconvenientes, me hicieron la pregunta ahí en Characato, de este hombre que no estaba en el plantel, un error o malentendido, pero es un chico que es muy interesante, le puede dar mucho a Melgar, y lo único que te puedo decir hoy día, porque es que Jefferson no va a jugar a mí. Pensado. Pensado, perdón, con todo lo feriano, me confundo, pero sí. Profesor, buenos días, Sebastián Párez, de Radio Líder. Dos preguntitas. La primera, usted ya se siente listo para elegir a un equipo profesional en la primera división, y la segunda, ¿qué se siente respaldado por la actual anotación del club? Bueno, un poco debo entender que no estuviste, Sebastián, en la primera conferencia y yo termino en el 2025. Pienso en el 2026, trabajar en la primera división. Como repito, si hay un proyecto interesante, Menores, que a mí me encanta, de repente quizás seguiría en Menores, porque, digamos, cuando se dé la posibilidad de trabajar en un proyecto de un primer equipo, lo que se buscaría es que, digamos, tener un grupo de trabajo donde se trabaje desde el primer equipo hasta la última categoría, para que todos tengan una misma idea, todo eso, entonces yo digo, ¿por qué no darse un tiempo en la tarde con un entrenador de primera? Hoy día, por ejemplo, el grupo de trabajo que ha subido conmigo, nosotros no hemos dejado de entrenar con los menores, hemos entrenado a las seis de la mañana, en la reserva, ¿no? Y en la tarde ya entramos con la sub-16, con la 14 y la 13, entonces más o menos estoy enfocado para, para, si es que se puede, y tengo vida, no hay fuerzas, esto, en el 2026, iniciar ese camino. En el tema de... del respaldo es lo que dije anteriormente, no he sentido, de repente, el respaldo que se debería de tener, ese de repente porque uno es de la casa, uno es de acá, uno se identifica, yo la verdad me identifico hoy en día con... con Melgar, yo quiero que a Melgar le vaya bien siempre, venga, que esté quien esté, que le vaya bien, porque es una institución, una ciudad que me ha brindado, la verdad, muchísimo, yo juego, de repente, mucho tiempo en Lima, defendía, me gané el 98, el 2000 medio año, el 2001, el 2002, me rojo el cruzado, con, la verdad, muy, muy, amigos que me he dejado el... el fútbol, y la verdad, de OAS a siempre, lo mejor, como conté una historia, una, una experiencia que tuve cuando jugaron con Cuyabaca, que fue muy bonito, que vine al estadio, la verdad, fue una emoción muy, muy grande, ver a esa poca gente que vino a, a ver el partido, que me ganó esa clasificación, entonces, yo la verdad me, me debo a Melgar, y quiero lo mejor para Melgar. Profesor, buenas, Rodríguez, el modelo para Zoom Sport, solo dos preguntas, ayer, bueno, comunicándome con la Federación Peruana de Fútbol, y también escuchando a el señor Pitochi, en Radio, ya la vi, los deportivos, comentó que habían formalizado ya su documentación, la pregunta es, ¿ha habido alguna venda, algún pago, por toda esta formalización, con la licencia pro, es la pregunta uno, y la pregunta dos, ¿qué opinión le merece, el que también, la Federación Peruana de Fútbol, no se pronuncie, hasta el momento, con el campeonato de torneos y reservas? Esas serían las dos preguntas, muchas gracias, profesor. Gracias, Rudy, por las preguntas, y buenos días, esto, yo tenía, la licencia pro, hasta el año 2023, que vencían, ¿sí? Hice el curso, que me piden, para la renovación de la licencia, yo, debe ser, los primeros días de febrero, yo tengo la licencia pro, activa, ¿sí? En sentido, disculpa, en el pago, me dices, a la Federación, o, una denda, ¿es una denda, no hay ningún pago? No, yo, la verdad, esto, el club tiene que vivir una virtual, y no, no, no hay ningún pago, yo, la verdad, le dije que sí, que no había ningún problema, si se ve esta posibilidad, porque ustedes saben muy bien, que yo puedo dirigir dos partidos, el tercero, te ve que una denda, sí, Melgar, ha subido, no hay ningún problema, eso no es tema de negociación, ¿no? Porque la verdad, como te repito, yo estoy muy agradecido a, a Jader, y la verdad, yo, voy a darle lo mejor a, a Melgar, en este partido, el fin de semana, y más que todos, los jugadores, que son los que van a, a tratar de hacer las cosas bien, y, en el tema de la Federación, es una lástima, porque la verdad, absolutamente nada, en el tema de reservas, nosotros tenemos chicos, 2004, 2005, no sabemos que categoría va a participar, tenemos 2006, 2007, porque ya, la 2007, que jugaba, la sub-17 en el equipo, no hay, entonces, esos chicos han quedado en el aire, pero están entrenando con el grupo de, de reserva, en Lima deben ir, 4 o 5 fechas de torneos menores, acá no hay, ni inicio de torneos menores, entonces, eso sí es una, una trapa, lo de la reserva, la verdad, vamos muy agradecidos, tener ese partido con, la UCB, el equipo de la Liga 2 en Moquegua, que les va a dar esa posibilidad, a los chicos de jugar, y compartir, y de medirse, pero después no tenemos, ninguna, posibilidad, o ningún, trascendido de la Federación, no para, para ver cuántos hay inicios, ni la idea es acá, ni el tema de menores, por eso, buen día, Renato Marmarini, para Diario de los Andes, profe, qué opinión del rival, este sábado, un rival complicado, solamente, Vinny Víctor, gracias, gracias, gracias a ti, Renato, esto, es difícil, sincero, es un equipo duro, esto, Caribaña, está haciendo un buen trabajo, tiene la ventaja, que llegó el año pasado, ya el campeonato había comenzado, entonces, armamos, más o menos un grupo interesante de jugadores, es sólido en defensa, en ataque tiene tres jugadores muy interesantes, que es Alderí Rodríguez, Romagnoli y Garcés, más el apoyo de Ramúa y de Ayarsa, tiene un volante de contención, en Torrejón, que es un equilibrio perfecto, entonces, es un equipo interesante, y aparte tiene un plantel, no solamente lo que estoy nombrando, sino que tiene un plantel bastante interesante, por algo que te invito, pero va a ser un buen partido de eso, yo estoy seguro, tomando las precauciones también nosotros, nosotros lo vamos a tratar de proponer, Melgar es un equipo que viene hace mucho tiempo, tratando de jugar bien a la pelota, generando muchas situaciones de gol, y es lo que ustedes van a ver el sábado, simplemente hay que se concreten las situaciones, y yo creo que va a estar victorioso. Gracias.